Buenos días amigos y amigas de Primavera Europea, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento y acabamos de venir de escuchar a la ministra de Agricultura del Gobierno de España que dice que la legislación para evitar los abusos en la cadena de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos está funcionando muy bien, precisamente todo lo contrario de lo que dicen los productores que reconocen que el texto es un avance pero que se queda básicamente en las formas y en las intenciones y que si no tenemos un texto para impedir esos abusos de la cadena de comercialización de alcance europeo no sirve para nada porque nuestra producción agrícola está muy dirigida a la exportación, por tanto si podemos prevenirlos en el Estado español un poquito solo con esta ley pero no en el resto de Europa, francamente ganamos poco. Y aparte de eso, esta semana aquí en el Parlamento Europeo hemos tenido un pleno, un pleno en el que se ha aprobado el primer paso para hacer una reforma de la ley electoral europea y tenemos que decir que nuestro grupo está muy poco satisfecho con lo que se ha aprobado porque teníamos tres cuestiones que queríamos lanzar y que francamente no hemos podido hacer. La primera era relativa a las listas paritarias, queremos definitivamente que haya igualdad de género aquí en el Parlamento Europeo queremos que las mujeres se incorporen, sabemos que el sistema de cuotas es solo un paso que luego estas cosas deben hacerse de forma natural pero es un paso que puede ser útil para incorporar a la mujer a la vida política, a los lugares de toma de decisión. Nosotros proponíamos una obligatoriedad de hacer listas cremallera mujer-hombre, mujer-hombre, hombre-mujer, hombre-mujer, no lo hemos conseguido, se ha aprobado como una sugerencia pero no como una obligación. También queríamos que hubiera la posibilidad de hacer listas transnacionales de apostar por partidos políticos europeos para que la gente entienda que esto es una cuestión de toda Europa. Hemos conseguido una ligera referencia pero tampoco lo que queríamos y lo peor de todo es que esta nueva propuesta de ley electoral obligaría, si fuera aprobada, a que en algunos países, entre ellos en el Estado español, hubiera un mínimo porcentaje para poder obtener un diputado, un mínimo porcentaje que estaría entre el 3 y el 5% de los votos. Eso naturalmente para los partidos más pequeños, para los partidos que vienen de comunidades autónomas hace realmente imposible acceder a este Parlamento. Nosotros pedíamos que eso no se aprobara, no lo conseguimos, estamos preocupados porque al final es un ataque a la representatividad, es un ataque a la democracia. Vamos a estar siguiendo muy puntualmente cómo evoluciona esta propuesta, vamos a ver cómo reacciona el Consejo Europeo y cómo reacciona la Comisión y esperemos que se pueda enmendar para que esta catástrofe no se consume. Ya veis, seguimos trabajando aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Gracias.